Cualquier TV de John Bucema o de... Bueno, mira si podría tener una cierta influencia europea, pero cualquier, Gil Kane o John Robita, los fondos... Primero se dibujaban a los personajes, y después en el fondo eran unas líneas para que por detrás no hubiera nada vacío, o excepto en viñetas de localización, donde había que dejar claro dónde ocurrían las cosas. Pero los fondos no tenían, pero sí, vicios del aficionado que comienza, es creer que dibujando a los superhéroes uno se convierte en dibujante de superhéroes. Y cuando... Convertirte en un dibujante de superhéroes implica tener que dibujar muchas cosas. Tienes que dibujar calles, tienes que dibujar gente, tienes que dibujar muchísimas cosas más que además de los típicos superhéroes. O sea, no... Dibujar un superhéroe en una ilustración, el Piedermann saltando, el Capitán América tirando el escudo. ¿De acuerdo? Eso hay que saber hacerlo, y hay que saber hacerlo bien, y molón. Y que quede guay. Pero es que te van a pedir también una calle de Nueva York, con coches y un niño y un perro y una señora mayor, y tienes que dibujar a la tía May. Tienes que dibujar todo ese tipo de cosas. Entonces, el bagaje de conocimiento que tiene que tener el dibujante de cómics, tiene que ir muchísimo, infinitamente más allá de la propia ilustración pin-up del superhéroe. Hay que tener una... Bueno, tienes que saber dibujar estas cosas que no existen, como por ejemplo estaciones espaciales llenas de extraterrestres. El cerebro te juega sus propias pasadas al margen de ti mismo. Claro. Si Fickelberg haya sido el novio durante muchos años de Jim Gray, anatomía de Gray. Cuando me di cuenta después, yo digo, coño, qué listo soy sin que yo lo sepa. Y seguí teniendo el modelo mental patricense. Empecé a mirar fotos y tal, no guardo ninguna, porque lo que intento es alejarme de ese referente visual. Y bueno, trabajé... Lo he trabajado a partir de Special Intensity. Un personaje que no es demasiado, no es... no tiene una belleza masculina ortodoxa, pero que le gusta a las mujeres. No es un tipo fuerte físicamente. Creo que encajaba con el personaje de Fickelberg, ¿no? He tenido muchos problemas con Loverno, por ejemplo. Loverno... No lo dibujo en Ancani, pero yo lo dibujé en Skisen. En Fisma. Y es que, para muchos lectores nuevos, Loverno es el tipo este australiano. Perdón, no me acuerdo el nombre, lo digo en serio. Hugh Jackman. Hugh Jackman. Gracias Eva, ha saltado como un resorte. Soy mujer. Ya, ya, ya. Por eso lo digo. Soy mujer, todos los bajitos, pero se desmemorían. Por eso lo digo, por eso lo digo. O sea, para mucha gente, Loverno es Hugh Jackman. Y, para mí, Loverno no tiene nada que ver con Hugh Jackman. Loverno es un tipo bajito, rechoncho, rebordete, una especie de demonio de Tafania vestido de Pikachu. No, bueno. Realmente, piénsalo. Coge la mano en la mano y ponle... He visto lo de Pikachu. Sabe 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 lo de Pikachu. Pero tú dices... Queda raro debajo de una piscina. Ahora utilizan el mecanismo de transportación de Magic, ¿no? De Ileana Rasputin, ¿no? Yo juego con eso. Magneto, como forma parte del grupo, pues utilizar... El guionista me pedía una plataforma metálica. Y yo recuerdo que le dibujé en un número que hice en mi anterior etapa en X-Men, allá para el año 97... 96. Dibujé precisamente a Magneto, llegando con sus hijos, con Wanda y con Pietro, con una plancha metálica a Auschwitz, donde había quedado con... En el número de X-Men, no con uno. Había quedado con Profesor Xavier para hablar de sus cosas. Y me pareció divertido volver a retomar esa plancha metálica con la misma forma, ¿no? Que lo utilice como especie de sostenimiento del grupo. El grupo se traslada con el mecanismo ese de teletransportación de Magic. Y esa plancha metálica sostiene a todo el grupo. Aquí hice una cosa. Aquí veis al personaje de la Reina Blanca sin su habitual capa y su cuello de pieles. Pero es que se van al desierto de Nevada. Vale. Vale que el obeso pueda... Puede que el cíclope diga, el traje de látex transpira, ¿no? Pero una capa con pieles queda, en el desierto de Nevada, queda raro. Pero yo sé que esto me va a dar mucho por saco con muchos lectores de una fiesta. Aplausos. 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 Aplausos.